La celebración transcurrió a modo de descarga entre amigos con la presencia de poetas del parrio que entre notas musicales resaltaron las letras dedicadas a las mujeres. El concierto organizado por la filial de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en la provincia abrió las sendas de los homenajes. Espacios como este en una fecha tan señalada son muy importantes porque en medio de la situación que estamos viviendo en que se impone, como nos han convocado nuestro primer secretario del partido y presidente de la república a poder enfrentar todos los momentos difíciles en que estamos inmersos se impone la resistencia creativa, pero además la cultura forma parte muy importante de todo este quehacer. Para mí es importante participar en una peña aquí a través de los Jardines de la Unión que se destaque la cancionística cubana e internacional y la poesía. Cuando hablamos de canciones, en muchas de ellas hay un contenido poético y se enlaza con la poesía que tanto, tanta dulzura y destaque del amor, del desamor entre otros aspectos de la vida para que las personas puedan incluso a través de ellas reflexionar. Desde la defensa de lo mejor y más raigal de la música cubana, también se acercaron los acordes en homenaje al bárbaro del ritmo, que en esta jornada se recuerda el aniversario 104 de su natalicio. Alien Armas Enríquez, Notizur.